Chingo, sí. Alexa, silencio. Chingas a tu madre. No, no la les hacía a mi Alexa. Oye, sí, el otro día me hizo Geru pedirle perdón a la Alexa porque dijo, ¿qué tal si un día se revelan? Sí, o sea, si se convierten en terminitos. Sí, sí, no, te das razón. Y además, imagínate que molesto que ahora nos esclavizan. Y de, ¡ah! ¡Haz chistes! No, Alexa, suéltame. No, pero además, Alexa, es de, enséñame chistes para dar risa. Enséñame a ser graciosa. Enséñame comedia. Y yo de, chiste de compas. Oye, pero que se hacía su cuerpecito con todas las cosas digitales que tenías. Así, y agarraba la máquina de escribir de que, ¿qué es esto? Así, se quedaba toda confundida. Pero se lo ponía aquí así bien padre. Y ahí tú le escribías la información que necesitaba.